Hola gente de youtube aquí con un nuevo video para el canal y como podrán ver en el título del video les quiero contar que hoy fui a mi nueva actuación del taller y si, este, si no saben que es mi taller pues les voy a decir, mi taller es un, es un, es mi, es otra, es mi otra escuela pero mis amigos y yo ahí actuamos y practicamos para, 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 bueno ya saben para, para, para actuar en el domo o en cualquier lugar no se gente pero quiero decirles que, que después de, después de mi actuación mi mamá y yo fuimos a, hacia un parque y, y encontramos, y después encontramos un lugar en donde se pueden vender cosas y, y por supuesto había una mujer, bueno una chica y un, y un hombre o un chico que estaban comprando juguetes de mcdonald's, bueno juguetes antiguos de mcdonald's y me compré tres figuras me compré dos talking toms uno negro y uno marrón y, y Alex y, y un Alex de Madagascar 3 bueno bueno esperen gente perdón por esa pausa es que tuve que acomodar la cámara mi celular para que se enfoquen bien las figuras pero bueno primero empecemos con este tal King Tom este es el, el, el marrón y bueno acá tenemos las orejas la cabeza los ojos verdes como siempre acá la nariz la boca las manos acá la pancita y el cuerpo y las patas acá tenemos las cejas los bigotes y aquí en la panza cuando la apretas ahí sale sonido pero cuando quise ver si tenía sonido vi que ya no tenía ay no gente no, no quiere no, parece que no no tiene más sonido ya que antes estos, estos juguetes ven estos juguetes funcionaban pero ya no funcionan más bueno acá tenemos al tal King Tom negro y este es muy parecido a a este tal King Tom y está súper chido perdón gente es que es que cuando estaba moviendo mucho la mesa de la nada mi celular se cayó pero no se preocupen ya ya lo levanté pero ya este ya ya revisamos a los tal King Tom y ahora solo nos falta a nuestro querido león Alex esperen gente perdón gente por 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 poner a los a los tal King Tom en un lado es porque quería tener espacio pero bueno acá tenemos a a nuestro querido Alex de Madagascar acá podemos ver sus ojos sus cejas sus orejas su nariz su boca su pelo o su pelaje acá tenemos sus brazos y sus manos acá tenemos su su cuerpo y su estómago y acá tiene una y acá esta tiene la mancha ah se me olvidó gente también me olvidé que Alex tiene la cola al igual que estos dos tal King Tom ya al igual que estos dos tal King Tom tienen la cola casi que se me olvidé que se me olvidó me refiero y acá tenemos las patas y la espalda y acá tenemos su base de color rojo acá tiene arriba una cosa que cuando la apretas hace esto miren esperen gente y y escuchen lo que voy a decir esta palabra esta frase gracias 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 no hay no hay clases en los martes no hay no tardo no cobro mucho eso es lo que decía Shrek y acá tenemos su sombrero y bueno gente eso es todo por hoy del video espero que les haya gustado y si quieren otra review que sea con este sonic digan en los comentarios ya que el mismo el mismo suscriptor me pidió hacer una review entre este sonic pero decidí hacer esta review con estos dos con estos tres que me los compré al igual que que este red de de mi serie de peluches las aventuras de sonic y mike que ya terminó con con solo dos temporadas y debo decirles que mi serie de peluches bueno la temporada tres va a estar cancelada pero pero la pero la temporada tres va a ser va a ser reemplazada por la por la temporada tres de las perrerías de mike que está por venir en octubre y bueno eso es todo por hoy nos vemos hasta la próxima bye